Orando con la Palabra Te damos gracias infinitas Padre bueno por Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste al mundo para que nosotros aprendiéramos de Él, a encontrar en la vida, en lo cotidiano, tu presencia y agradecerte por el Espíritu Santo que nos inspira siempre a lo bueno. El Evangelio de hoy habla de la multiplicación de los panes. Entonces Jesús realiza esta acción para mostrar la providencia del Padre, no para mostrar que Él tiene poder. Y el relato, el milagro comienza cuando Jesús siente compasión. Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Cuando tú sientes compasión, es la llamada del Padre a tu corazón para que actúes en determinada realidad. Sentir compasión es un privilegio. Y Jesús siente compasión y acude inmediatamente a la Palabra del Padre. Él es obediente. Nosotros muchas veces podemos sentir compasión y justificamos. Yo no voy a ayudar en esto porque es que eso lo cogen para esto y justificamos. Pero la persona que conoce la realidad y la necesidad y siente compasión, actúe. Dando una orientación, dando una palabra, haciendo algo, pero haga algo, hay que hacer algo. No podemos cruzarnos de brazos, eso se llama lástima. Y luego dice que nuestro Señor Jesucristo dijo a los discípulos que den ustedes de comer. Ellos quedaron asombrados porque inmediatamente le cuestionaron ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tanto? Ellos aún no asimilan quién es Jesús. Ellos no han comprendido lo que el Señor ha realizado a lo largo del camino que nosotros también con los discípulos hemos observado de la persona de Jesús detenidamente muy de cerca. El Señor ha curado a un leproso, ha levantado a un paralítico, pero el Señor también puede transformar esa realidad de esa gente que está hambrienta, de esas personas que tienen una necesidad profunda. Y el Señor lo va a realizar contando con la disponibilidad de los discípulos. Y nosotros también, escuchando la voz del Señor y dejándonos conducir por su palabra, ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuántos panes tiene? Siete panes. Y nuestro Señor Jesucristo toma eso que es poco y empieza a realizar un acto de mucha profundidad espiritual, de mucha fe. Y el Señor Jesucristo toma los siete panes y da gracias. Solamente dan gracias a las personas humildes, las personas que reconocen aún en la pequeñez la acción providencial de Dios. Tú tienes la posibilidad de renegar, de maldecir, pero Jesús no lo hizo. Tomó los panes y dio gracias. Y esto es lo extraordinario, este es el verdadero milagro, dar gracias. Y por esa acción de gracias, Él vio que el Padre multiplicó los panes. Esto es histórico, esto no es algo simbólico. Lo simbólico no quiere decir que es irreal, pero aquí estamos partiendo de un hecho histórico. Obviamente que tiene después varias interpretaciones. Sin embargo, este texto es eucarístico porque la acción de gracias más profunda y más grande es cuando nosotros estamos en la eucaristía. De hecho, el sacerdote dice, en verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Bendito sea, Señor, porque te hace presente en cada eucaristía para saciar el hambre espiritual, para saciar la necesidad existencial y profunda que tenemos en nuestro ser. Gracias por decirnos en Juan 6.56, el que come mi carne tiene vida eterna. Ese es el hambre que tenemos, la eternidad. Y mientras no existe un alimento aquí en la tierra que supere la eucaristía y que no lo va a superar, seguiremos con esa hambre. Solamente la santa eucaristía puede saciar toda tu hambre de eternidad existencial profunda. Y esa hambre, ¿cómo se traduce en lo cotidiano? Cuando el hombre tiene un vacío y no encuentra nada que lo llene. Pues, iniciemos guiados por el Espíritu Santo, buscando y reconociendo que Jesucristo, nuestro Señor, es ese pan de vida, bajado del cielo, que sacia nuestra hambre. Amén. Orando con la Palabra Orando con la Palabra Orando con la Palabra Orando con la Palabra